suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que youtube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos ahora sí comenzamos buenas tardes buenos días buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de territorio rock muchísimas gracias por ver este vídeo y estar acá una vez más en esta casa humilde que es territorio rock justamente en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre el chino moreno justamente es un artículo que me enviaron que hay que reconocer también el trabajo de otros rockeros informadores alrededor del mundo y es eso de que va este vídeo voy a estar hablándoles sobre este artista este músico del new metal uno de los pioneros de este ambiente que sin más dar vueltas comenzamos si me preguntan la razón por la que considero a camilo won moreno un dios podría pasar toda la noche al calor del alcohol hablando de sus características como músico gurú y modelo a seguir también podría hacerlo sentado en un restaurante mientras saboreó un buen plato de arrachera o hasta caminando en la calle en un día lluvioso tal vez ese objetivo sólo pueden adjuntárselo los fans from hell y para otros sólo sea un buen front man o para algunos un vocalista que no sabe cantar pero el objetivo de este texto no es dejar en claro que uno u otro sino recordar y hablar un poco del chino moreno este miércoles a sus 45 años después de su nacimiento el oriondo de sacramento hijo de madre con ascendencia china y padre con raíces mexicanas desde joven siempre dio que hablar chichén el difunto bajista de defton y el mejor amigo de moreno desde la escuela declaró en alguna entrevista por el lanzamiento de wine pony tercer álbum de su grupo que desde esos días chino ya era todo un rockstar y el muchacho cool del lugar mientras chino llegaba a la escuela y era uno de los chicos más populares Chi pasaba desapercibido por la mayoría de los estudiantes. Inmediatamente Camilo contestó que para él ese tipo de situaciones no significaban nada y si había alguien cool en el lugar ese era Chi por llevar simplemente una playera distinta de Megadeth o Iron Maiden. Inmediatamente reporteros y músicos brindaron por el comentario del vocalista ya que bebían vino durante las entrevistas. Esta anécdota define perfectamente la carrera y visión del vocalista, guitarrista y skater. A lo largo de toda su trayectoria, Chino ha contado y desarrollado todas las características y famas esenciales de un rockstar. Desde influenciar a toda una generación de artistas, incluso algunos contemporáneos, el reconocimiento de las leyendas del medio y hasta algunos actores de Hollywood. Hablar de la legión de fans alrededor del mundo está de más. Pero Chino no es así. Siempre trata de mantener un perfil bajo, pasar desapercibido al momento de llegar a un venue o incluso al salir del hotel en el que se está hospedando mientras un grupo de fanáticos lo esperan en la puerta del vehículo para abordarlo. Por lo regular suele ser sencillo y accesible con fotos y autógrafos. Obviamente es humano y llega a un punto en el que el cansancio y el tedio lo rebasan. Y puede que su pose en las imágenes captadas junto a sus fans después de unos días de gira no sean las mejores. Pero nunca se niega. Musicalmente Chino ha sido criticado por ser un perfeccionista al momento de componer. Uno de esos que rayan en la dictadura de hacer lo que él diga conforme se trabaja en un nuevo álbum. De ahí los roces con Steven durante la elaboración de su último álbum o la supuesta separación de Defton por lo inmiscuido que estaba el Team Sleep su primer proyecto oficial y del cual es amo y señor en todos los sentidos. Pero no, Chino no es un dictador. Suele buscar nuevas formas de hacer música, de no caer en el tedio, de no sonar siempre a lo mismo, de reinventarse y explotar nuevos horizontes musicales siempre escuchando a los demás para lograrlo. O por lo menos, eso suele decir cuando da la cara en las múltiples entrevistas que han dado en cada lanzamiento musical en el que se ha involucrado alrededor del mundo. Si, suele romper esa esencia de ira cruda con la que fue conocida su banda. Ese sonido que taladraba tímpanos con letras desgarradoras ha ido mutando con el paso de los años, al mismo tiempo que el chino fue madurando y canalizando ese enojo de otra manera, buscando no sonar a lo mismo siempre, como le pasó a otras bandas contemporáneas. De ahí las múltiples caras que Defton ha mostrado a lo largo de toda su discografía, sin dejar un sonido pesado, ya que el chino no considera al grupo como uno del metal, pero sí uno pesado. La influencia de las bandas como Depeche Mode, Duran Duran, The Smith, son obvias en la manera de componer o en sus letras que han pasado a un plano más filosófico, con la que han conectado con miles de fans en distintas etapas de su vida. Por algo, Jonathan Davis lo llamó Morrissey, mexicano. Camilo no es perfecto, sus problemas con las drogas y las relaciones sentimentales han pegado y repercutido en su carrera. Evidentemente, álbumes como Satellite Night Reads o el disco homónimo de Defton son el más claro ejemplo, así como sus altas y bajas de peso, todo por lidiar con una fama que él no pidió. A pesar de esto, no importa en qué momento de la vida hayas visto a Defton en vivo, la intensidad del chino sobre el escenario es única, desde cómo volaban sus rastas en el aire hasta lanzarse en el público con sus calcetas largas como las de los cholos californianos o ensordedores a todos los presentes, con una de las características de gritos agudos que tiene. Chino es adrenalina pura en el escenario. Sea con Defton, Teen Sleep, Punk, Cruises o alguna colaboración de algún DJ u otro artista, el alma musical de Chino es única e inigualable y afortunadamente para los fans de Hell podemos presenciar y experimentar todas sus facetas, aunque solo gire con sus proyectos alternos por Estados Unidos o algunos puntos de Europa o Australia. Sea en un momento de rabia, un paraje oscuro o un instante de pasión, Chino Moreno tiene la canción perfecta para cada uno de ellos y tal vez sea por eso que sus admiradores y algunos sectores de la prensa especializadas lo han alzado hasta el punto de ser considerado un rockstar. Aunque ese chico de Sacramento que solía trabajar en un tour record, nunca ha querido serlo. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!